Con mucha sensación y que quiero verte, oh, espero que el momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos, no importa qué dirán tu padre y tu mamá, a que sólo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido, murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón Porque si pobre todo esto que te doy, vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos, no importa qué dirán también la sociedad, a que sólo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido, murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en el corazón Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en el corazón Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en el corazón Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en el corazón Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en el corazón Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en el corazón Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en el corazón Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en el corazón